...una prueba, todos muy juntos también, con las protagonistas, Chaguitu, el ritmo no más, son los fotómetros. 14 participantes viene esta categoría. ¡Gracias! 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 ¡Vamos, pelearos! Hay tres atletas que están marcando ciertas diferencias en el grupo. Ahí viene un correcto principal. También, dos perejitos. ¡Vamos, pelearos! ¡Vamos, pelearos! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Vamos! 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 ¡Bienvenido! 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 Estamos en la jornada final del Campeonato Nacional de la Puebla de Nori. ¡Bienvenido! 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 de la mejor, actúa en la ciudad de Mar del Plata. ¡Ahora Antonio, ¡baya, vaya! ¡Ahora, parta! ¡Ahora, parta! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.